¿Cómo te sentiste en esos primeros minutos que disputaste con el Real Betis? ¿Cómo te sentiste al volver a pisar esta pista en la que tantas alegrías has dado y sobre la que esperamos que también sigas dando alegría? A todo el mundo le gusta jugar en un pabellón como este y con un público que la verdad el otro día no estuvo mal el ambiente y nada, esperemos este miércoles que la gente venga, que disfrute, que se lo pase bien y como hemos dicho es un partido histórico que ojalá se repita el año que viene pero bueno, quién sabe. El Real Betis es un equipo que se ha reforzado todavía más si cabe esta temporada y que este año parece que se iba en firme por ese ascenso a primera división, líder intratable en segunda división, imagino que todo un aliciente enfrentaros a este equipo. Hombre claro, siempre que sea un equipo, es un aliciente enfrentarte a cualquier equipo grande y el Betis ahora mismo de Andalucía está entre los dos o tres mejores junto con Jaén que está ahí en primera o Mantequera. Betis para mí ahora mismo creo que es el tercer equipo mejor de Andalucía y como tú has dicho va primero en segunda división y por ejemplo el otro día le ganó 0-7 en Tenerife. No creo yo que sea fácil meter 0-7 en un partido de segunda división pero bueno, y menos fuera de casa. ¿Qué mensaje le lanzas tú a la afición de cara ya no solo a este partido de Copa del Rey sino para lo que recha de temporada con este ilusionante debut del equipo, con dos victorias y un empate en tres jornadas? Pues nada, que vengan con la ilusión de ver el partido, de ver al Betis, de ver a nosotros, claro, hacer lo primero y animarnos para ver si podemos, quién sabe, como un alcorconazo. Gracias.